No, no, ¿por qué? Porque no quieres cumplir mis dos deseos. No lo quiero. Qué malice la vez venido hasta aquí, mi hija. ¿Ya les permito a siete estrellas del dragón o no servirá? ¿No te lo contó, pan? Hola. ¿Quién es? ¿Acaso no lo sabes? Yo soy tu tatara tatara. ¿Cuántos tataras tienen que ser? Bueno, yo soy uno de tus tantos abuelos. ¿Eres el abuelo Okur? Sí, y me doy cuenta de que eres un muchacho muy fuerte. A decir verdad, me dejaste muy impresionado. Te impresioné, pero si yo soy un niño débil. No, eso no es cierto. De verdad que eres un niño muy fuerte. ¿Soy un niño valiente? Pues claro que sí. Recuerda que tú eres el hijo de mí. Tatara tatara tatara. ¿Cuántos tataras tienen que ser? Bueno, de cualquier forma tú también te llamas Goku, ¿me entiendes? Pero un amigo trató de rescatarme y yo lo dejé caer. ¡Qué alegría, Spak! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué esperas del dragón si cumplió mis todos los deseos? ¿Abuela Goku? Eso no es verdad. No fueron las esferas. Todo esto fue gracias a tu gran balón. Demuéstrales ese ánimo, Goku. ¡Claro! ¡Sí! Y así fue como la pequeña aventura. Este joven, en busca de las esferas del dragón, terminó. Te prometo dar mi mejor esfuerzo. Ya lo verás, amado Goku. El sujeto, con fuerza, espera de cuatro espeñas. Seguramente, se convertirá en el recuerdo del abuelo Goku. Así, cuando Goku era un niño, esa esfera representaba el recuerdo de su abuelo Goku. ¡Suscríbete al canal!